Las vinculaciones del tesoro público, el erario público de Guanajuato y la pre-campaña de Diego Sino Rodríguez Vallejo, el aspirante a gobernador que impulsa Miguel Márquez Márquez, quedan cada vez más expuestas, no obstante que Rodríguez Vallejo se separó del cargo de Secretario de Desarrollo Social, ahora con la aparición de su abogada defensora en el caso de las denuncias que han surgido de diversos partidos políticos por el uso de recursos públicos, precisamente en esa etapa en la que Rodríguez Vallejo se desempeñó como titular de las políticas públicas en materia de combate a la pobreza y a la desigualdad en Guanajuato. Rosa María Cano Melgoza, una acreditada abogada, ex magistrada del Poder Judicial de Guanajuato y ex titular del área jurídica del INE, apareció ahí en el banquillo de la defensa de Rodríguez Vallejo. Esto no tendría nada de malo, sería muy conveniente saber cuánto le está costando a Rodríguez Vallejo haber contratado a una abogada de primera línea y quién estaba sufragando esto. Lo que llama la atención es que Cano Melgoza es a la vez contratista de varias dependencias del sector público de Guanajuato, entre ellas la Universidad de Guanajuato, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial de Guanajuato, el Congreso del Estado y la fracción panista. Nada más, ¿a qué hora se da tiempo para hacer tantas cosas y a qué horas cuida la defensa de Diego Sinue? Bueno, sería interesante conocer esto. Pero esta investigación, a través de la información que proporcionó la activista Roberto Saucedo, la tiene mi compañera Carmen Martínez, que estuvo ahí el día de ayer en esta rueda de prensa, Carmen. Hola, ¿qué tal, Arnaldo? Sí, buenas tardes. Pues tuvimos una plática con el abogado Roberto Saucedo Vallejo, quien, bueno, además es... Saucedo Pimentel. Saucedo Pimentel, sí, Roberto Vallejo. Ya estamos con el titulado de la Secretaría... Delegado de la SCT. Sí, el delegado de la SCT. Bueno, ayer estuvimos con Roberto Saucedo Pimentel, quien, bueno, se ha encargado de hacer algunas investigaciones importantes a través de acceso a la información, de demostrar algunos contratos que él estaba haciendo, cosas que a él no le parecen muy viables ni muy limpias, entonces las expone y, bueno, ahora tocó el caso de esta abogada. Rosa María Cano Melgoza, pues tiene contratos que suman en el último año nada más un monto de 1.444.500 pesos, es lo que se ha embolsado ella, en contratos con cuatro dependencias, bueno, no son dependencias estatales, pero ser por judicial, tribunal de justicia administrativa, la Universidad de Guanajuato y el Congreso. Es un monto muy importante, pero en temas además que son muy diversos, o sea, no tienen relación entre sí y, pues, no sé, a lo mejor ella es todóloga o tiene la capacidad académica. O maneja un despacho con varios socios, no sabemos. Puede ser, digo, también puede ser esa situación, ¿no? Pero, bueno, sí le ha ido bien en Guanajuato. Le ha ido bastante bien, bastante bien, pues para embolsarse en contratos por 1.444.000, yo creo que sí le ha ido bastante bien. Y, bueno, el tema interesante, uno de ellos, Carmen, es que asesoró la reforma electoral o el aterrizaje de algunas de las reformas federales en las leyes electorales de Guanajuato, ¿no? Sí, bueno, en esta área sí tiene experiencia, ¿no? Porque ha sido, pues, ahí consejera del Instituto Nacional Electoral. No, 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 era directora general jurídica. Directora general jurídica. Directora general jurídica. Sí, así, dirección general jurídica del Instituto Nacional Electoral, así es. Y, bueno, ella tiene experiencia en este aspecto de materia electoral y estuvo asesorando al Congreso del Estado en las últimas reformas que hicieron ya para... Bueno, precisamente las del aterrizaje, de la reelección y de la paridad. Sí, sí, que son las más importantes para este nuevo periodo electoral, ¿no? Ella estuvo haciendo algunas asesorías, cobró 50 mil pesos por este trabajo, digo, bueno, es una cifra... Razonable. Razonable, sí, razonable para el trabajo que está desempeñando. Pero, bueno, ahí es donde se ve que puede ser o puede tener algún conflicto de intereses, ¿no? Pues sí, parte, porque, bueno, ella asesoró al aterrizaje de estas leyes electorales y al mismo tiempo está ayudando a Diego Sino Rodríguez Vallejo a enfrentarse en un asunto meramente de carácter electoral y, bueno, ahí es donde no queda muy claro. Entonces, si puede estar ejerciendo esto, si esto le va a valer de algo o un extra para Diego Sino Rodríguez Vallejo, ¿no? Bueno, asegurándonos que ella sabe bien cuáles serían como los puntos más fuertes de esta ley electoral o cuáles serían algunos puntos donde puede tener algunas debilidades y por ahí irse, ¿no? Y además está el hecho de que en la audiencia en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato cuando se revisaron en primera instancia estas denuncias de partidos políticos, los americanos fueron muy activos, fueron muy protagónicos en el debate y llamó frívolas a las denuncias de los partidos políticos. Dijo que era una frivolidad porque se basaban en investigaciones periodísticas. De pasada dijo que las investigaciones periodísticas son frívolas. Y, bueno, esto es de alguna manera lo que después se convierte en una especie de derrota jurídica cuando el tribunal electoral le regresa al IEJ el caso para que lo documente y lo sustente porque lo había enviado de forma muy deficiente. Sí, sí, bueno, y ahorita van a tener que estar complementando. A reponer el procedimiento. Sí, a reponer el procedimiento. Bueno, ese es el asunto, por tanto, que ella desempeñó con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con este contrato, más bien con el Congreso para aterrizar todas las leyes electorales y el factor, el papel que ella está jugando en la defensa de Diego Sinúe Rodríguez Vallejo en este proceso que, bueno, todavía me imagino que tiene un buen camino por delante. Pero, bueno, Rosa María Acano Melgoza, además de esta participación que hace con el Congreso, pues tiene algunos contratos que también llaman la atención. Por ejemplo, con el Tribunal de Justicia Administrativa estuvo ella dando algunos cursos que son ahí interesantes, por ejemplo, relacionados con el tema de responsabilidades administrativas. Dio cuatro cursos, dos de ellos por un monto de cuatro mil pesos, un taller de derecho administrativo sancionador por un monto de once mil quinientos pesos y otro taller de responsabilidad de servidores públicos en el tema electoral por un monto de quince mil quinientos pesos. En total, estos contratos son por veinticuatro mil quinientos pesos. Lo que llama la atención es, bueno, recordemos que ella sí tiene experiencia en el tema electoral, pero no en responsabilidades administrativas. Incluso, bueno, Roberto Saucedo Pimentel pidió al propio tribunal que enviara cuál había sido la justificación para contratarla de manera directa o si ella había demostrado que tenía conocimiento académico o experiencia para dar estos temas y ahí mismo le contestan que no, no demostró tener esta especialidad. Entonces, bueno, ahí está. Y en el Poder Judicial, que también aparece como consultor, creo que ahí sí es también una cantidad más respetable, ¿no? En el Poder Judicial recibe un contrato por trescientos cincuenta mil pesos más impuestos y se dan, bueno, el contrato es por dos tipos de servicios. El primero es por un proyecto de reglamento de transparencia y delineamiento sobre datos personales y el segundo es sobre un curso de acceso a la información y lenguaje sencillo en las diligencias. ¿Qué es otro tema? ¿La transparencia es otra especialidad? Tampoco se le conoce una trayectoria en ese aspecto. No, entonces, ahí en estos contratos que ella recibe vemos experiencia, bueno, supuestamente no, para desempeñar materias de transparencia, rendición de cuentas, lenguaje sencillo en diligencias, responsabilidades administrativas y el tema electoral. En el único donde sí sabemos que ella está acreditada por la experiencia curricular que tiene, pues es en el tema electoral. Quizá el tema administrativo, porque también fue directora jurídica en el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks. Y entonces ahí puede acreditar otro tipo de experiencia. Pero en transparencia sí no se le conoce. Pero bueno, pues sí, parece todóloga, porque también asesoró a la Universidad de Guanajuato, que es otra nota que publicamos. Esa es una nota que... Con un contrato que ese sí, ahí sí le fue bien. Ahí sí mató. 920 mil pesos. Vivo en viernes, ¿no? Sí, 920 mil pesos por un contrato que hace con la Universidad de Guanajuato, que también la nota está ahí en Zona Franca. Cuando ustedes vean esta nota que estamos presentando sobre los distintos contratos, pueden encontrar la liga a la nota de investigación previa que hicimos. Y en este, pues, fue más bien por un tema como de imagen, o sea, de la reconstrucción de la imagen de la Universidad de Guanajuato. También otro tema que no me parece que ya pueda tener, a lo mejor, la experiencia suficiente... No eran los reglamentos. Sí, pero eran reglamentos y era... Es que era un contrato por reglamentos e imagen de la Universidad. No, no, no. Lo que pasa es que ya me acordé. La nota habla de una serie de contratos. Ajá. Y unos son los de imagen. Y ahí ya le corresponde nada más lo de la elaboración de reglamentos. Ah, ok. De la Universidad. Sí, es que la Universidad había hecho en esa época una serie de contrataciones. Sí, eso... Pero son dos cosas separadas, pues. Pero Rosa María, si recuerdo bien, asesoró, Rosa María Cano, la formulación de los nuevos reglamentos de los órganos de gobierno, el Consejo General del Universitario y de la Junta... ¿La Junta de... La que designa al rector, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. La Junta Directiva. Ajá. Bueno, estos contratos con la UG los percibió desde abril hasta diciembre del año pasado. Que es más o menos cuando empiezan los contratos. Ella también, por ejemplo, el que tuvo con el Congreso local fue de abril de 2017, ya para estas últimas reformas electorales. Bueno, sería muy interesante conocer los honorarios que le está cobrando a Diego Rodríguez Vallejo. Si eso se transparentara, pues podría ser importante, ¿no? Sí, también, claro. Porque lo que sería sospechoso es que no esté cobrando, esperando salario político, ¿no? Esperando que al rato le retribuyan el favor con... Exactamente. ...favor con favor se paga, ¿no? Bueno, pero por lo pronto el caso sigue. La veremos aparecer nuevamente, quizás, porque regresa al IEG, tiene que reponer su procedimiento y otra vez irá al Tribunal Electoral de la Sala del Estado de Guanajuato, al Tribunal Electoral, donde además le va a tocar a otro ponente, porque el magistrado que la vio ya concluyó su periodo, fue Ignacio Cruz Puga. Muy bien, pues seguimos atentos a esto y al trabajo que lleva a cabo Roberto Saucedo, Carmen, de estar investigando este tipo de cosas como activista en temas de acceso a la información pública. Me parece importante que haya esa chamba. Sí, muy bien. Vamos a estar aportando. Muy bien. ¿Algo más? Pues solamente platicar hoy. Tuvimos un acercamiento con Guillermo Romero Pacheco, un evento que presentaron en noviembre, el mes de la moda aquí en Guanajuato, pero bueno, aprovechamos para preguntarle temas más concisos, con más carnita, sobre estas denuncias de las que fue... De las que ya no se ha sabido nada. Ya no se ha sabido nada. Ajá, del tema de los moches. El funcionario prófugo. Ajá, de Raúl Ortega Gutiérrez. Por pedir moches en los préstamos, en los créditos que tramitaba para pequeños empresarios. Sí, Raúl Ortega Gutiérrez fue denunciado en agosto de este año, sale de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en julio, a finales del mes de julio, las denuncias se hacen públicas en agosto y es cuando, bueno, se le viene la bolita de nieve a esta dependencia estatal. Hoy platicamos con Guillermo Romero Pacheco para preguntarle qué está pasando, ¿no? Son dos meses y ya no han hablado mal del caso. Como que decir, bueno, pues ya ni se acuerdan los medios, ya no se acuerdan. ¿Y los empresarios defraudados o extorsionados han dicho nada? Porque además se les amenazó ahí también el asunto, que a lo mejor ya se callaron. Pues se les amenazó y además se les responsabilizó, porque las primeras declaraciones que tanto Guillermo Romero Pacheco como José Froilán hicieron, que eran los jefes directos de Raúl López Gutiérrez, las primeras declaraciones que hicieron fue prácticamente responsabilizar a los empresarios y decirles, pues ustedes, porque dieron el dinero, ¿no? Las reglas están ahí claras, tendrían que haber visto, pues se les hicieron tontos porque quisieron, prácticamente dijeron eso, ¿no? Y bueno, hoy le preguntamos a Guillermo Romero Pacheco qué pasaba con esta investigación y él lo que menciona es que al ser ya una investigación que está llevando la Procuraduría de Justicia del Estado y ser un tema que denuncian empresarios de manera particular, pues a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable ya no la están tomando en cuenta, o sea, prácticamente como que dice, bueno... ¿Y designaron sucesor? ¿Ya alguien ocupó el cargo de Raúl? No, pues entonces yo me imagino que el cargo no debió ser tan importante, ¿no? Porque si puede quedar acefala esta dirección... Pues de apoyo a la pequeña y mediana industria a través de créditos, que es la industria más numerosa del Estado, la que crea más empleos, ¿no? Pero dijo que no, que todavía no hay ningún cargo, que lo único que se está haciendo... Estarán esperando que regrese Raúl, se defiende. Y lo exoneren y regresarlo a su puesto. Otra cosa que me lleva la atención es que la misma investigación la lleva la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y todavía no concluye esta investigación, pero Romero Pacheco ya descartó que existan más empleados de esta dependencia involucrados en el tema de los moches. Ni se había dado cuenta de que estaba metido este... No. Entonces, bueno, pues le pasan muchas cosas de noche. Sí, ¿te parece que escuchamos lo que dijo Guillermo Romero Pacheco sobre el tema? Claro. Mira, acuérdate que está en la parte del Ministerio Público y también de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Entonces, ambas investigaciones continúan adelante. En el caso ya de la parte de Procuraduría, pues los directamente involucrados, en este caso quien haya demandado, el empresario o los empresarios que hayan demandado, pues están siendo informados por las autoridades de cómo va el avance, ¿no? A nosotros nos darán al final ya un resultado, pero sí entiendo yo directamente, me lo comentaron los empresarios, que están siendo informados cómo va y va avanzando la investigación. Bueno, y como la Procuraduría es un mundo oscuro, donde no se sabe nada, es de que meten boletines, donde dicen gracias a Proyecto Escudo. Y lo sabremos muy tarde qué pasa con este exfuncionario público, porque puso pies en polvorosa, huyó, que está siendo investigado por los moches de los créditos. Del INADEM. Del INADEM, así es. Que además es dinero federal. Dinero federal, exactamente. Carmen, muy bien. A ti. Gracias. Nos vemos hablando. Vamos a una pausa, regresamos.